Música 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 Coge igual la medalla, levantala Música 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 Ya esta Música 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 Pues yo creo que es un alivio, después de dos semanas de duros pensamientos, me quedaba una semana para este sábado pasado y la semana que he pasado en Nuevo Liga ha sido bastante estresante para mí, no paraba de pensar en qué tenía que hacer para conseguir el globo de Cristal. Sí, eso fue lo más duro, después de la eliminación en cuartos lo pasé muy mal y dependía de los demás y me tocaba aguantar todo lo demás. Yo creo que cada vez me siento más a gusto haciendo el snowboard y cada vez estoy haciendo muchísimos mejores resultados. Y bueno, lo que me planteo para la temporada que viene es seguir otra vez y pues intentar ir a por el segundo globo de Cristal. Y luego bueno, los Juegos Olímpicos son 2018, estamos en 2015, tres años largos y todavía queda mucho que entrenar y mucho que aprender. ¿Cuál es el monte de cuáles? Pues cuando entré en el Bundesliga, lo que significó es que estaba entre los mejores deportistas que hay aquí en el País Vasco, que el País Vasco tiene un nivel muy bueno de deportistas y pues eso me supone que hay gente que cree en mí y que todavía puedo hacer grandes cosas a pesar de tener 21 años. Bueno, igual yo creo que sí, porque sé que compito contra gente que tiene mi edad y si les miro en el ranking mundial están bastante más atrás que yo. Y luego como tú dices, este chico australiano que tiene un año menos que yo también está muy adelante y el año pasado tuvo la oportunidad de ganar el globo de Cristal. Y es una pelea que tengo un poco contra él, pero bueno, no sé, yo creo que tuve suerte el sábado, pude demostrar que estamos ahí y creo que me veo como también uno más. ¡Gracias!